Hay una palabra aquí bien importante en el mundo de los negocios que seguramente la conocen muy bien, que se llama riesgo. Les quiero preguntar, ¿qué les dio valor para arriesgarse? El potencial, el interés de los inversionistas desde un inicio. Que nos validaron el modelo de negocio desde un inicio, ya teníamos un poco el apoyo. Y de vuelta la atracción que teníamos interna en el equipo que estábamos formando. Las ganas de hacerlo, o sea, te digo que es algo que siempre quise hacer y la desidia no me llevaba como a dar ese paso. A ver, no los voy a dejar ir aquí a los dos hasta que, por favor, les saques un producto a Rockstar. ¿Fajas no? Pajas no. Mira, nosotros te ponemos el capital, te ponemos el equipo y básicamente, y el equipo no solo en México, en toda América Latina e inclusive en Estados Unidos. Acepto. Estamos de vuelta con el episodio de Micro Negocio a Unicornio y tenemos un nuevo invitado. ¿Pero por qué se lo platico? Mejor véalo. ¿Y no te quedaste en esa película? Me quedé en la película, pero no la hice porque requería una escena de estar desnuda completamente. Y yo estaba muy chavita y en ese momento tuve una conversación bien bonita con Alfonso Cuarón. Está con nosotros Gerardo Nuño. Rockstar, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Contento, feliz y nervioso porque aquí, pues es el dinero. Qué bueno que te veo porque te quería pedir prestado para... Rockstar, si dicen que TikTok es adictivo, yo me lo puedo pasar horas viendo tus videos. Qué bien haces lip-sync. Híjole, gracias. ¿Cómo la hacen? La verdad es que, pues le echo ganas. Le echo ganas. O sea, me gusta que salga lip-sync tal cual. Me gusta que salga el sonido. Trato de hacer las gesticulaciones necesarias con todo lo que tengo para que la gente, pues lo disfrute más. O sea, hay unos que lo suben y que parece que apenas se abren la boca. Y a mí me gusta hacerlo bien. A ver, me encanta a mí conocer cuál es el proceso detrás de la creación de cosas fregonas, ¿no? Y ahorita platicamos con Felipe de cómo se llega a ser un unicornio. Pero, ¿cuánto te tardas en hacer cada uno de los videos? La gente cree que, ah, no, sí, nada más, aquí en cinco minutos sale. No, mira, hay unos que tienen un proceso como más largo. Por ejemplo, si es todo un minuto a cuadro, a cámara, pues me lo tengo que aprender. Y si era una entrevista de alguien en la calle, entonces titubea o tartamudea y las respiraciones. Eso es como súper complicado. Entonces, de repente lo paso como a texto, lo bajo, lo escribo y yo me hago un código propio en el que, pues, justo anoto todas esas muletillas que tiene la gente. Repito, lo tartamudeo, lo vuelvo a escribir. O sea, es tal cual un código con el que yo me entiendo. Respiración es todo para yo podérmelo aprender un poquito así. Pero, normalmente son más personajes. Entonces, lo que hago es que parto los clips. Y me visto de un personaje y hago todas las partes pequeñas. Entonces, ya no me tardo tanto. Ya me tardo, sea lo mucho, 40 minutos. ¿Y quién te enseñó? ¿Tú lo fuiste desarrollando? Yo lo fui desarrollando, sí. O sea, a ver, con las herramientas que tiene TikTok o Instagram. Pero yo fui como acomodando todo para, pues, lo fui solucionando, ¿sabes? O sea, para mí era un problema tardarme dos horas en hacer un video cuando ahora en dos horas me he aventado hasta cuatro. Expansión acaba de sacar una nota de que TikTok fue la app más descargada por los mexicanos el año pasado. ¿Qué onda? ¿Instagram, TikTok? ¿Cuál te gusta más y por qué? Ay, ojalá no me escuchen las de... Pues, las dos, mira. Son públicos diferentes. O sea, de hecho, si tú te metes como a los insights de cada una de mis cuentas, en cada una de las plataformas, arrojan públicos y target totalmente distinto. Se parecen, chocan en algún punto, pero el target que tengo en TikTok es muchísimo más joven que el target que tengo en Instagram. Entonces, y el target que tengo en Facebook también. Entonces, las tres plataformas a mí me sirven porque mientras yo llegue a más gente, pues, más nos podemos reír. Claro. Me gusta tu misión, que la gente se ría. Aparte, es complementaria. No lo veo como esta me gusta más. Es complementaria. Lo único que podría darle como más de crédito a Instagram es que tiene como muchísimas más herramientas. Es decir, más propiedades como historias, el posteo, los reels. TikTok son los videos de tres segundos. Y TikTok solamente son los tipos reels de Instagram. Claro. Que bueno, primero fue TikTok que los reels. Para mí tiene una propiedad importante, muy importante TikTok, mientras que Instagram la diluye en tres o cuatro diferentes. O Facebook igual. Felipe, ¿tú tienes redes sociales? Yo, sí, pero pues 200, 300 seguidores. Vamos a ver. Lo de menos. ¿Consumes? Bueno, pero olvídate de los followers. ¿Consumes redes sociales? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué tú estás viendo? Pero Instagram, la verdad. Instagram. Instagram. TikTok ya no me ha tocado. Ahorita lo voy a descargar. ¿Y qué consumes? En temas de redes sociales. Facebook ya lo estoy dejando de usar y realmente Instagram. ¿Pero qué tipo de contenido? ¿O nada más ves por...? Nada más. A mí, sí, noticias. Es un poco más. Yo creo que noticias. Y amigos cercanos y familias. Qué fregón. Oye, y están... A ver, todos sabemos que las redes sociales, Rockstar no me dejará mentir, son una excelente forma de escalar y maximizar un mensaje, crear una gran audiencia. Y eso, pues, obviamente tiene grandes implicaciones de negocio. ¿Merama está metido en redes sociales? Claro que sí. Nos estamos metiendo porque sabemos, y lo estábamos platicando hace rato, del potencial que tiene inclusive escalando las marcas, ¿no? La penetración, y tú bien lo dijiste, de TikTok y todas estas plataformas en América Latina se está exponenciando. México y Brasil son de los dos mercados más grandes del mundo donde hay un mercado más grande de influencers que podemos capitalizar y, a final de cuentas, podrás targetear nuestros productos a través de esas plataformas como TikTok, como Instagram y demás, ¿no? Pero a ver, ¿estás hablando de Merama utilizar influencers para exponenciar el mensaje o estás hablando de asociarte con influencers para sacar productos? Las dos. Las dos. Una es del protafolio que ya tenemos realmente cómo podemos acelerar el crecimiento. La segunda que mencionas, estamos, hace ya unos dos meses anunciamos que lanzamos Merama Labs, que es lanzar productos desde cero. Lanzar productos más emocionales, cosméticos, wellness, temas de apparel y demás. Y cómo podemos trabajar con los mismos influencers asociándonos con ellos, un poco como platicábamos antes, pero ahora para alinear incentivos de unas marcas nuevas y escalar esos negocios. A ver, no los voy a dejar ir aquí a los dos hasta que, por favor, le saques un producto a Rockstar. Quiero que lo veas bien. ¿Pagando financiero o...? Ajá, pajas no. A ver, ¿qué producto te gustaría sacar, Rockstar? Uy, nunca me lo había preguntado, pero... Oye, ¿tienes aquí al rey del e-commerce? Sí, ya sé. Aprovecha. A ver, ropa de entrada estaría buenísimo. Este... Saca ideas. Tenis. Tenis te gusta. ¿Sabes qué? Soy fan de los tenis. Me gustan tus botas, por cierto. Muchas gracias. ¿Quieres mostrar? A la cámara ahí para que las vean. De hecho, son marca Rockstar. Son Rockstar. Ajá. Y este, ojalá, imagínate. Y no sé, yo creo que lentes también me gusta. O sea, no sé, yo creo que hay... Es que hay un sinfín de cosas en el... Mira, nosotros te ponemos el capital. Ándale, esto me gusta. Esto me gusta. Te ponemos el equipo y básicamente... Y el equipo no solo en México, en toda América Latina y inclusive en Estados Unidos. Acepto. Hacen eso. Hacen eso. O sea, a ver, una cosa, y de hecho era algo que te quería preguntar hace rato, decir, oye, ya hay empresas de e-commerce ganadoras, ¿no? Que son las que con las que ustedes se buscan asociar y escalar. Pero, ¿qué me dices de identificar un nicho, identificar un influencer con una audiencia, identificar, pero que tengas que desarrollarla desde cero? Hacen eso. Claro, mira, lo que hemos visto es que en América Latina no hay una sola marca que valga más de mil millones de dólares que sea digital, ¿no? Que haya nacido como una marca digital, como en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes Bobby Parker, tienes Alberts, entre muchas otras. Y manejadas por influencers, tienes Honest de Jessica Alba, tienes Kim Kardashian. O sea, realmente hay muchas. Y, evidentemente, América Latina va para allá y lo hemos notado y, por lo tanto, nos queremos meter en eso. Tenemos ya la infraestructura, tenemos el capital y todo esto gracias a el modelo de negocio que hemos desarrollado el último año, ¿no? Ya tenemos compañías en toda América Latina, ya sabemos operarlas, ya sabemos crecerlas. Ahora lo que estamos viendo y ya estamos también trabajando con compañías, con agencias digitales, agencias de marketing digital, es, oye, ¿cómo realmente podemos traer a influencers desde un inicio? Nosotros hacer todo el tema de product sourcing y todo el tema de escalar y, pues, crecerlo juntos usando todas estas plataformas que ya existen. Casi, casi hasta decirle, oye, a ver, pues, tu perfil, tu audiencia, el interés de tu gente, ¿sabes qué? Tú te vas a poner a vender unicornios de peluche y vas a ser exitosamente, vas a tener muchísimo éxito vendiendo esto. ¿Qué buscan en una empresa? O sea, antes de asociarse o desarrollar un producto. A ver, hay un análisis ya de más data-driven, por así decirlo, detrás, ¿no? Tenemos que ver ciertas categorías donde no hay un claro ganador. Nosotros nos asociamos con las compañías que son los líderes de sus propias categorías. Si vemos una categoría muy pulverizada, lo que hicimos es, oye, pues, aquí realmente hay una potencia. En lugar de estar juntando compañías más pequeñas, realmente mejor lancemos algo desde cero y pongamos nuestro capital a trabajar una compañía pensada desde un inicio, donde podamos planear, podamos tener una estrategia de crecimiento y ponernos a trabajar juntos, ¿no? ¿Roc, ya pensaste en tu producto? Ya. ¿A ver cuál es? Ropa, mezcal, todo lo que quieran. O sea, telefonía. ¿Qué le gusta a tu audiencia? ¿Qué le gusta a tu audiencia, Roc? Divertirse, que es como lo principal, pero mi audiencia es muy cool. No, ya vi que hay pasteles con tu cara. Hay pasteles con mi cara. Un mercado muy grande. Un mercado enorme. Sí, porque todo el mundo cumple años, ¿no? Eventualmente. ¿Ya monetizas algo en tus redes? Ya. A ver, platícanos. Pues las marcas se acercan. Estoy en una agencia que me comercializa. Tengo una sección donde me encanta. Vamos a meternos a tu estado de resultados. Para los que no sepan tu estado de resultados en cualquier empresa, ingresos y gastos. Estamos hablando con Rockstar, una marca personal. A ver, gente, no sé si se han dado cuenta de lo extraño que está este set, ¿verdad? Y los invitados. Tenemos una marca personal. Estamos hablando que es un modelo de negocio que si tú le platicas a tu papá, a tu tía, a tu tía, no entienden. Oye, pero ¿tú a qué te dedicas? No, yo soy una marca personal. No, no, no. A ver, ¿qué haces? Nadie te lo entiende. Igual cuando les platicas que... Nosotros sí entendemos. Pues yo no entendía el unicornio, no de tanto. Sí, igual la gente no entiende que es un unicornio. Entonces tenemos dos modelos de negocio aquí bien interesantes. Y lo que me encanta es que, además, pueden trabajar en conjunto. Pero hablando de tu estado de resultados, cántame tus ingresos y tus gastos. Mira, apenas estoy como empezando a equilibrarme, pues las campañas llegan, llegan campañas ya un poquito más... De publicidad, marcas que se quieren dar a conocer. Marcas, o sea, ¿puedo decir los nombres? Sí. Uber, por ejemplo, que ya llevo seis campañas con ellos. Privalia, viene Liverpool. O sea, como ya empiezan a haber marcas que... Total Play es otra. Entonces ya empiezan a haber marcas que empiezan a pagar un poquito más. Ya no nada más buscan una o dos acciones, sino ya empiezan a buscar más este como convenio entre los dos en el que yo paute durante algunos meses y básicamente mis redes se vuelvan un medio de comunicación para deliberar como el mensaje que ellos traen. Yo le quiero decir algo a la gente antes de que continuemos con eso. El mundo cambió rotundamente hace dos años. Y no nada más me refiero a toda la coyuntura global que vivimos, pero... Y lo digo también desde un punto de vista muy personal. Hablar de esto que tú estás diciendo, de las campañas, de toda la cantidad de marcas que se quieren publicitar y en general el negocio del marketing digital y el influencer marketing. Dos años para atrás no estaba tan desarrollado, ¿verdad? O sea, todo esto es súper nuevo. Las marcas empiezan a ver más redes sociales y todo el desarrollo del e-commerce. Pero entonces, marcas y patrocinios, ¿no? Colaboraciones. Colaboraciones, marcas. Por ahora es eso nada más. La parte de monetización como de YouTube y eso todavía no lo empiezo a generar. Estoy como inscrito en esta parte, por ejemplo, en TikTok, que la gente te manda regalos, no sé si... ¿Donaciones? Como donaciones. Esa parte la tengo activa, mas nunca he hecho nada. No sé qué tanto me guste, por ejemplo, a mí como pertenecer a esas donaciones. No sé. ¿Por qué? No sé. Siento que no le pediría como dinero a la gente que me ve, ¿sabes? O sea, yo creo que agradezco con que me vean, con que me sigan y me hagan. Pero no se la pide, digo, está la opción ahí y el que le alegraste el día, pues bueno, ahí está una lana. No, pero es que hay muchos generadores de contenido que se meten justamente y están transmitiendo lives durante 12 horas o 20 horas porque están recibiendo donaciones, donaciones, donaciones. Y es válido, por algo está esa opción, pero a mí me parece que yo le tengo que entregar a la gente algo de calidad sin pedirles nada. Así me explico, es como la tele que es gratis, ¿no? O sea, digo gratis, pero el anunciante de eso vive. Es lo mismo. Así lo veo yo. Digo, yo no descarto la posibilidad de que si me mandan una donación de 200 pesos o 100 pesos, ya llego a mi cuenta. Pero representa una parte mínima. ¿Qué otro rubro tienes ahí en tus ingresos? Actuación. También estoy como en la parte... No, eres una máquina actuando, me queda claro. Estoy empezando como actor también y presentador y cosas así. Tengo otra agencia que se dedica a esa parte y ahí generaré eventualmente, si me llaman de una serie, de una película, de un programa de televisión, de lo que sea, pues esa es parte también de mis ingresos. Al principio era como, pues hay un problema que te pagan a 30. A 30 días no hay tanto problema, pero cuando ya te pagan a 90 o a 120 o cosas así. Ciertas agencias de ahí. Empiezas a pagar con la tarjeta y ya cuando llega el dinero, pues entonces ya tienes, ya te lo acabaste. Ya lo debes. Ya lo debes y así. Pero ahora apenas me estoy como nivelando en esos aspectos porque, claro, los ingresos ahora son mayores. Tampoco es que, o sea, estoy generando millones, pero eventualmente va en crecimiento y sé que va a seguir en crecimiento porque pues tengo lo mismo básicamente que Felipe. Yo con mi marca personal, ahí sí ya sabes así, no es unicornio, pero. No, 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 pero es un negocio. Pero será, será. O sea, eventualmente, claro que siempre quieres llegar y alcanzar el éxito de alguna manera. Y sobre todo cuando toda la vida he tenido ganas de hacer algo parecido a lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, lo que me dedicaba antes me gustaba, pero no es lo que estoy diciendo que lo disfruto 20 veces más. ¿A qué te dedicabas antes? Publicidad. Publicidad. Director creativo. ¿Sigues haciendo algo de eso? Sí, o sea, lo aterrizo en las ideas de las marcas con las que colaboro. Me encanta. Entonces, es como una parte de hacer las dos cosas que más me gustan, ¿sabes? Señorones, ahí les va para ir cerrando la entrevista. Hay una palabra aquí bien importante en el mundo de los negocios que seguramente la conocen muy bien, que se llama riesgo. Ok, sí. Riesgo. Y para crear un unicornio, para crear una marca personal, se requiere riesgo. Les quiero preguntar, ¿qué les dio valor para arriesgarse? Especialmente en el momento actual. Felipe, ¿qué te dio valor? Híjole, es una pregunta un poco... Este... ¿Estabas casado? ¿Pantíganos un poco del contexto? No, no, no. Me casé a los cuatro meses de haber empezado. ¡No! Sí, no, no, no. O sea, yo creo que fue el peor momento. Por eso un poco lo difícil de la pregunta. No, pero realmente acá fue el potencial, el interés de los inversionistas desde un inicio, ¿no? No, que nos validaron el modelo de negocio desde un inicio, ya teníamos un poco el apoyo. Este... Y de vuelta a la atracción que teníamos interna en el equipo que estábamos formando. Nosotros inclusive pensábamos que Brasil íbamos a lanzar, íbamos a empezar Brasil un año después. Empezamos a las dos semanas, tenemos socios allá y todo. O sea, realmente crecimos mucho, de una manera muy acelerada. Entonces fue una combinación entre el interés de inversionistas desde una temprana edad, el potencial que teníamos y al final de cuentas el equipo que logramos que agarrara la atracción. Claro. Creo que ese es un punto bien importante. Tenemos que estar atentos a estos pequeños validadores que como que te van dando palmaditas de vas bien, síguele, échale. Si es por aquí, ¿no? Porque al final de cuentas en la vida tenemos diferentes opciones y se van presentando cosas y vamos tomando decisiones con la información que tenemos. Pero tenemos que estar atentos a esas pequeñas cosas y también obviamente ser sumamente objetivos cuando de plano no las vemos, ¿verdad? 100%. Es decir, tenemos que cambiar, pivotear como platicabas hace rato para que sí sucedan estos pequeños casos de éxito. Rockstar, ¿qué te dio valor? Las ganas de hacerlo. O sea, te digo que es algo que siempre quise hacer y la desidia no me llevaba como a dar ese paso. O sea, siempre lo dejaba al lado porque tenía un trabajo pues fijo y un sueldo y sabes, o sea, y la verdad es que llegó el punto en el que, claro, con la pandemia, llegó el punto en el que dije, o sea, creo que es el momento de darme yo la oportunidad y demostrarme a mí que sí lo puedo hacer y que sí lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, y de disfrutarlo, de gozarlo y nunca me imaginé tampoco que fuera a pasar. Simplemente las cosas como dices tú, son pequeños incentivos que te van animando a seguir adelante y es eso. Y el hambre. Es buen motivador. ¿Qué les motiva del futuro? ¿Qué les motiva del futuro? ¿Qué viene? Del futuro, digo, para Merama como tal, a final de cuentas es el potencial este que estábamos hablando de Merama Labs, de desarrollar productos desde cero, es un potencial que estamos viendo, es muy claro. Te voy a pasar mi tarjeta y te den para ver qué podamos desarrollar. Ahí hay mucho valor que podemos desarrollar al futuro. Qué fregón. Rockstar, irme con él. Sí, ya cerré mi... Cerré el deal. Ya está. Chicos, qué gusto tenerlos aquí en el programa. Muchísimas gracias. Creo que de eso se construye este programa, de personalidades que en lo que están haciendo, están haciendo las cosas diferentes, están siendo innovadores, disruptivos. Esa es una de las características más importantes de los unicornios. Y sí, si nos vamos a la definición estándar de un unicornio, una empresa que vale más de mil millones de dólares, sí, efectivamente tenemos uno. Pero al final de cuentas es esa innovación y esa disrupción y esas cosas que nos generan una escalabilidad importante que se genera con todo lo que ustedes están haciendo. Cosas diferentes, cosas innovadoras y sobre todo con arriesgándonos, creando cosas nuevas y sobre todo pivoteando y probando. Al final de cuentas, la receta del éxito nadie la tiene y la vas construyendo poco a poco. Y a ustedes que nos estuvo viendo, esto fue otro episodio en donde hablamos de cómo llevar un micronegocio a un unicornio. Chicos, qué gusto tenerlos aquí en el programa. Primero que nada, los felicito. En verdad, ustedes están haciendo las cosas diferente. Es un honor tener gente que hace, que está siendo disruptiva, que está haciendo las cosas que quizás otra gente no se atreve a hacer. Y sobre todo que lo que les gusta, porque se ven los ojos, que les apasiona. ¿Y qué vendrá en el futuro? Pues vendrán lo que tenga que venir. Pero si ustedes obviamente mantienen innovando, pivoteando, estoy seguro que les va a ir bien. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ahorita te paso mi tarjeta ahí para ver qué podemos hacer. Y ahora vamos a una dinámica. Vamos a ver qué tanto saben de negocios y de economía. ¡Híjole, vamos! No, no, no.